Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a transplantar un cactus pequeño a una maceta más grande. No sé si es qué tipo de videos les gusta, pero a mí me gusta mucho hacer un tipo de cosas. Y pues vamos a necesitar una maceta, la planta que vamos a transplantar, yo utilizo estos que son de juguetes, no tengo otros, agua y pues la tierra también. Si le vas a poner vitamina, pues las vitaminas que vas a colocar. Primero lo que vamos a hacer es... Aquí está ya casi lista. Ahora vamos a ir colocándolo aquí a un alrededor para crear un pocito en medio y con el cactus. La cambio de maceta porque quiero que crezca. Ya tengo bastantes mesas con el cactus y este bebecito no crece, entonces lo voy a poner cambiándole de maceta con la misma tierra. Solo que pues para rellenar colocamos esta porque es una maceta más grande. Y vamos a... Tome un guantecito para no pincharlo y vamos a... Me lo haré. Vamos a poner un poquito para que se... Ya no quiero con el pelo. Aquí se ve la raíz. Así que se ve. ¡Suscríbete! 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 Estas vitaminas son totes naturales así es que no hace mucho daño con los hielos y eso es posible esto fue de una flor que dio pero no es lo que deja ahí que se seque y se los va a decir esta tierra ya viene un poquito húmeda así es que no es necesario poner agua hasta mañana o si colocas solo un poquito como que ya la tierra está húmeda y no necesita de otra agua ahorita les muestro uno de los cactus que ya he puesto en otra maceta y que me ha dado bastantes hijos esto lo hago para que también crezca y me den más hijos porque quiero más cactus y flores este es el otro cactus que planté y tiene 11 hijitos entonces así en una maceta más grande van dando hijos, crecen este no me ha dado flor todavía este ya me dio una y estaba muy muy bonita así es que espero que este crezca porque el botón de la flor estaba mucho antes de él y la flor ya retoñó ya se marquitó y él no ha crecido para nada aquí ya me dio hijos ya le quité unos y ya tiene 11 de nuevo entonces espero que este haga su función ahora que lo cambié de maceta y crezca y me den más hijos si les gustaron estos videos pues denle like, comenten, suscríbanse y puedo mostrarles las demás plantitas que tengo en mi jardín así también puedo hacer más plantas u otras ideas que tengo con las plantas si quieren saber cómo hice esta vitamina que es muy fácil pues también díganmelo para hacerles un video nos vemos para el siguiente video bye